Música Acabé con uno Detecté uno 70 metros de mi posición Vamos a irnos para el C1 Estoy ahí Hay disparos Nuestros recursos y nuestras tropas disminuyeron Hay un enemigo El sector ALMA está bajo control Adiós No la mata ¿Dónde está el frango? ¿Qué dices? Ah, de la torre, de la torre Vámonos, perra Se me acabaron las balas Ah, qué pinche momento Y ya se escondió el puto Ay, ese puto Capturaron el sector Charlie No ven ese objetivo Estaremos observando su progreso Tenemos que empezar a asegurar sectores El enemigo controla la mayoría Toma, perro Un punero lo voy a comenzar como el puro Un pendejo de canado Arturo Ah, perro, perro Lo tengo yo como el guerrillo No, termino el puto de la cama No, termino el puto de la cama No, termino el puto de la cama No, choro, yo confiaba Yo confiaba en ti Mira cómo no me bajas Es mi luchota Vuelo en la cabeza Eso sí Yo nunca te he presionado Me podré enojar contigo Me podrás poner a la madre contigo Pero nunca te he presionado Eso mismo Eso mismo Que fue Le volé la cama Le volé la cama Acuérdate de esta, de esta Si no vamos Se me ha dado el mirada El mirada El chico Hostil localizado 300 metros Alegre 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 250 metros Hijo de su Hijo de su Adiós Es palo Es palo Hola 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 Como están Hola Bracón Bracón Au Au Ah no, es el No, es el Muy Ah No No ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¿Te dije hola? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡¿Qué me hagas de huella?! ¡¿Qué me hagas de la moto?! ¡¿Viste?! ¡¿Le espero de favor?! ¡Un aplauso para el cholo! ¡No lo chico! ¡Acabamos de perder el control! ¡Your head is mine! ¡Genial! ¿Verdad? Sí, la lenta sí, siempre jugamos contigo y con tus sentimientos, pero no te das cuenta ¡Ah! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Pero que no digas que uno es culero, eh! ¡Soldado avistado! ¡Dejen al menos! ¡Fueras, perdón! ¡Fueras, perdón! ¡Fueras, perdón! ¡Fueras, perdón! El Call of Duty lo acabo de jugar con el MOI y con el CHOP ¡De hecho! ¡Me compré mi pase de batalla! ¡Una! ¡Llegas! ¡Yo les pregunté! ¿Van a pasar al frente? ¡Claro! ¡Timi! ¡Timi! ¿Qué quieres? ¿Está hablando? ¡Timi! ¿Me oyes? ¡Timi! ¡Timi! ¿Me escuchas o no me escuchas, Timi? ¿Me escuchas, Timi? ¿Hola? ¿Te acuerdas de mí, Timi, o no? ¿Te acuerdas de mí, Timi, o no? ¿Te acuerdas de mí, Timi, o no? ¡Quiero ayuda! Mmm... ¿Algo? ¿Sí? 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 ¿Ahí? No, te estamos choreando ¿Pero yo te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Listo, Fonepo. Dispara la cabeza. Este es el rey de los Macis. Vamos a hacer. No podemos..." Vezas que nos vuelve a hacer la camino. ¿Qué? ¿El pizarro? ¿Y le echamos a este foto? Los objetivos de Charlie están bajo control. ¡Sector asegurado! ¡Tenemos el control de las acuerdos! Pero es me acuerdo bien. Ahora entiendo por qué. Es muy agresivo ahora contigo. ¿Quién? Me dijo mi hermano que quisiera, que querías que replicara el dibujo Ven gatito, te entra eso Gatito, gatito ¿Qué dijo? ¿Por qué lo ibas a reprobar y si se la iba a creer? Cuando te dijo, me dijo mi hermano que quieres que replique el dibujo Está ya mi carro ¿Cómo no? Si nada más son que unas 17 horas a lo mucho Ah, muy poco Muy poco eh Muy poco para la ofensa que hiciste, cabrón Oh, qué... ¡Cabrón! Mira, Dracón, relájate, relájate Mira, conejo, bájale, tío ¡Usted también! Disculpa ya No te metas, porque aquí tenemos que probar Te partimos tu madre Ya vas otra vez, conejo Ah, está bien, no te preocupes Conejo, por favor respeta a la señorita presente Está bien que en tu casa... ¡Levántame! 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 Y ahora, ¿por qué? Porque eres muy feliz conmigo ¡Aliado querido! Especial Y todos están desistidos Sí Sí Sí, man Man Me... Me... Me ignoras ¡Hola! 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 Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos